Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Y toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Lo que te gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más si me quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabrás Que como lo Lo que estoy Estoy de ti Enamorado Amor De que me gustas Lo que te gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Es verdad Es verdad Más si me quieres Amor 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 Amor